Música Estamos conociendo Misiones, gracias al programa Conozco Misiones con mi escuela Ellos fueron charlando con sus maestras en el grado, la maestra les fue mostrando distintas imágenes Fotos de que es lo que pueden hacer, que es lo que está permitido, lo que no con pictogramas, con imágenes, con señas Porque somos alumnos nicoacúsicos Música Toda una expectativa por lo que era el viaje, trabajamos esta semana con los chicos Para que ellos tengan un conocimiento de lo que eran las ruinas, así que toda la parte de Misiones Vimos lo que eran las rutas que íbamos a hacer, por los arroyos que íbamos a pasar, ubicación en el mapa Para que ellos tengan una idea más precisa de lo que iban a recorrer Música Siempre le decimos que estas experiencias son muy favorables para nuestros alumnos Ya que ellos, aparte de disfrutar, aprenden muchísimas cosas Tienen responsabilidades, también tienen que hacerse cargo de por ahí las pertenencias Tienen que acatar las normas que hay en determinados lugares Música Estaban súper contentos, ya desde anoche que no podían dormir para poder llegar Y bueno, realmente la pasamos muy lindo, una experiencia excelente Música Que más hermoso que poder disfrutar de lo que es nuestro, de aprender de nuestros orígenes Música Realmente emocionados, están todos felices, esas caras de felicidad que tienen Nos alegran muchísimo y bueno, es increíble verlos así Uno disfruta con ellos y creo que nos llevamos lo mejor Música Música